Los tacos Uff Un manjar que la neta yo creo que es el platillo favorito de todo mexicano Y también uno de los platillos más favoritos por varios turistas que nos visitan dentro del país Y en esta ocasión vamos a conocer un taquero que está fuera de serie Y así tal vez ustedes ya lo conozcan en la ciudad de Tehuacán Algunos tal vez todavía no Pero hoy vamos a conocer el famoso taquero bélico Que también en un cierto tiempo incluso se hizo viral y salió hasta en noticias Así que yo creo que sí es alguien muy famoso dentro de lo que es la ciudad de Tehuacán Así que nada más que decir vamos a conocer al taquero bélico Ok bandita estamos con el taquero bélico Un personaje que últimamente está pues acaparando todas las redes sociales Ya que en Tehuacán Puebla se está haciendo viral pero viral viral Tanto que hasta ha salido en noticias y noticias importantes Así que bandita pues taquero bélico Preséntese para que las personas lo conozcan Hola pariente soy el taquero bélico de Tehuacán Aquí estamos aquí en la Tres Oriente número 305 Colonia Centro en mero corazón de Tehuacán Aquí estamos cuando guste Vengan a probar sus tacos pariente y aquí estamos Si gustan fotos lo que gusten yo no me chiveo Tomamos la foto lo subo en mis redes Cuando guste aquí estamos bien Ok bueno tengo una preguntota Para las personas que igual a lo mejor les va a sonar raro Taquero bélico si es taquero o no? Si es taquero 100% taquero 100% taquero Ok ¿A quién se le ocurrió el nombre del taquero bélico? No pues luego venía que onda wey te ve mi melicón con tu cadena y la chingada Luego me traían unas pinches playeras chingonas O versal Luego te voy a poner un puto de versal te ve mi melicón Si wey y ya que hunde Ay se me va a hacer una pinche página taquero bélico Y allí quedó el taquero bélico Entonces la misma gente que viene a consumir aquí ya le empezó a poner el apodo Que onda taquero bélico? Muchos de los principios me decían peso pluma Cuando empecé a dejar largo el cabello Tenía el cabello antes largo Después decían que onda taquero bélico? Pasa un señor de queso, viene queso Si, si, si Toda la madre dice taquero bélico grita ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludamos ¿no? Ok, ok Entonces la misma gente le puso el taquero bélico Le puso el apodo ¿no? Y ahí se fue y la gente le empezó a gustar un apodo que yo inventé Dice para la muerte no hay envidia Para la muerte no hay envidia Esa es la clave del taquero bélico Y la gente dice ¿Por qué para la muerte no hay envidia? Te das cuenta aparente si tienes dinero la gente te envidia Si no tienes que todo te envidia La gente dice ¿Cuándo te mueres por qué no te envidia? Esa es la clave para la muerte no hay envidia Esa es la clave del taquero bélico En el campo de la muerte Ok, ya nos comentó que la gente le puso el apodo ¿Qué tiempo tiene ya con el apodo oficial del taquero bélico? El taquero bélico apenas 28 días Ya había hecho la pagina pero no le envidia yo contenido Ahí estaba la pagina abandonada Pero al 28 días tiene la pagina taquero bélico Ok, vamos a punto mas importante Aparte de ser taquero usted Obviamente es creador de contenido también en plataformas digitales Por ejemplo ¿Qué plataforma tiene aparte de Facebook? Ah, tengo Tiktok, ahí lo de cuenta como Bronco de la Sierra Tengo Youtube como Bronco de la Sierra igual Entonces tiene Tiktok, Youtube y ahorita la pagina de Facebook La pagina de Facebook ¿Cuántos seguidores tiene? Ah, espérate, digo que apenas dejamos poco Apenas llevamos como 28 días y ya que marca ahí el panel 28 días O sea, 2633 por ahí Ok, ok Pero vamos por marco porque ahorita estamos haciendo cosas buenas Bueno, pues habíamos visto que se hizo viral, tan viral que salió en una noticia Por parte de un creador de contenido que también es de aquí de Tehuacán El Ice Fighter ¿No? Vino el cómic ¿A quién se le ocurrió hacer ese video? ¿A usted o a él? No, a él, a él, pero como siempre hemos ocurrido con él Ya tiene como un año que hemos grabado Es una vez grabamos con la Jessy Una chava que no sé de donde vino Ya lo habíamos grabado con ella mucho antes Con el Kira Jessy Bernal, la ucraniana ¿No? También no, y dice que una vez quiero grabarlo Sí, pues sí, pues grabamos Y estuvo grabando muy rato O sea, pues el otro día me gala por teléfono El cabrón El otro día me he hecho dos millones de reproducción Oye, güey, acaba de salir en la Univision o así, vení Sí, sí Ya que prende el celular cuando soy, era las 3 de la mañana Y tenés chingo de mensajes de mis compas igual ¿Qué onda güey? ¿Quién me lo acuerda de salir en la tele? Ah, entonces hasta en televisora he salido también igual Sí, salí en televisión Ok, yo nada más lo vi en plataformas digitales Que es Facebook, Instagram No, salí en Milenio, dinero No, salí en muchas plataformas Univision También salí en la de los hispanos No, no sé si se disparó cabrón Pero ahorita vamos como 7.200.000 de reproducción en ese video Va bien, va bien Desde ese tiempo, ahorita Las personas como lo han tomado su personaje Por ejemplo, a las personas que pasan por aquí por la calle Ya lo reconocen Sí, ha venido raza ahí Oye, me tomo una foto contigo Pero saca el setenario Y lo decía No, sí, es el perro No, me saco el setenario Me tomo fotos con ellos Y así ha habido raza ¿Quién me habló? Pasa Camereta Taquero millonario Taquero millonario Taquero millonario Entonces, si le ha servido desde ese tiempo Se hizo viral el video Hasta el momento de que la gente ya lo reconoce Ok ¿Qué proyectos tiene el taquero obélico Aparte de ser taquero Y aparte de ser creador de contenido? No, ahorita quiero Si Dios me da la oportunidad Y a lo que le voy a tener Lo que tengo soñado Oye, no Si todo con el friquete Yo voy a recortir todos los pueblos Y la neta, la neta los niños necesitan La neta soy de esa persona Que ayuda a la gente Que trabaja Yo no ayudo a esa persona Que va y te extiende la mano Eso no lo ayudo Yo ayudo a la gente chingona A la gente que se rompe la mano He visto señoras así De 60, 70 años Vende su charro Yo no voy a estar ayudando A este cabrón que está sentado aquí Están pidiendo No, cabrón Y se ayuda a la gente chingona La gente trabajadora La gente que se rompe la mano Para llevar al padre cada día Ok Bueno, también tocando ese tema Hemos visto Bueno, pues ahorita que me he estado dedicando A verles de su contenido Que ha estado regalando Incluso juguetes En las calles Has regalado roscas Has regalado Pues bastantes cosas Ahorita ya nos estás comentando Que vas a regalar En un cierto tiempo Pues juguetes Aparte de apoyar De esa manera Algún otro apoyo Que quiera implementar El taquero bélico Pedir ayuda A ti, igual Con los seguidores No, pues quiero que hagas esto Para esta pueblo Aporto el gano Yo voy Traigo la nota Sango gastando Y ya esto Gaste el dinero El chiste de ayudar Por eso El chiste de ayudar Y yo planeo Si Dios me permite Este día del niño A lo mejor no vaya Ver los días del niño Porque aquí tengo mucho trabajo A lo mejor El primero de mayo Es que son de mayo Que yo ando a taquizar a la sierra Donde yo estudié en la escuela Muy tengo No, somos de la sierra negra Pero la finaliza Son siete horas de acá Si Dios me da esa oportunidad Ayudo a estar con la raza Con el niño Perfecto, perfecto Alguna productora O este Patrocinador Que quiera trabajar Con ustedes Hasta el momento ¿Se ha presentado O no se ha presentado? Da pena Me mandar un mensaje De uno No sé De otro De Monterrey De Minos y Ligones Me escribió Y pues nada Me hicieron Los pasos Pero ahorita Nada Nada formal Pero si Está en pie De trabajar Todavía Con patrocinadores Ha venido A otra vez Vino un señor Desde Tijuana Viajó tres días Para venir a verme Yo no me la creí Yo me sentí Me iba motivado Y dice Yo una pariente Si llamamos Patrocinadores Estamos en Puebla Y dice Ah, ¿cómo vas a tener? Llega, ¿qué onda? Sí, yo no me la creí Cuando llegue A cerrar la camina ¿Cuándo? Y le va a volver Se me trae una botella Y los dos Me trae una botella Y yo no No, no No, no Y dice Pues tengo un compa Y dice Que voy a conocer Te quiero ver Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy La mañana Y la compa Aquí está Tal Juan Sánchez Y aquí está Aquí el huevo También está Aquí el huevo También está aquí En Siluano Aquí está Si se compa Ni pedo Perdí la apuesta Y aportamos 8 mil pesos Para mirar ¿Qué obo? ¿Qué obo? Entonces nos están apostando Por venir a conocer Yo no me la creí Estaba en Puebla Y ya cuando me vi Ya estaba aquí En la camioneta Acá afuera ¿Tú qué sentís? No, pues la emoción Ya no sabía De qué chica Ya parecía Paurel Y chica Se borlaba yo Pero sí Si ese siente bonito Me llevó a Y ya Fue a mi curma Dato curioso Ahorita Que estamos grabando Ahorita la entrevista Hay varios creadores De contenido También que son De Tehuacán Está Quirrecrack Está Bigotes Y está Don Tóxico Don Tóxico También ha colaborado Con usted ¿Verdad? Hemos grabado Un chico De quien Quiera Quiera ¿Cómo se relaciona Usted con Don Tóxico? No, estamos Una amistad Sera No, ahí Llegate No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo creo que estaría muy divertido sacar un video De Don Tóxico Y el taquero huélico ahí peleándose O haciendo algo Una comedia mucho más grande Exacto Yo creo que estaría chido ¿No? Pues sería Ponernos la cuenta Y así Un chino Oye Bueno, así que la invitación Lo tiene Don Tóxico A ver si gusta Y hay una idea por ahí Para que hagan Bueno Ok A lo mejor va a ser corta la entrevista Porque me gustaría conocerte Después en otro video Y pues principalmente Que la gente te conozca igual Que te vayas a seguir A tus plataformas digitales Y pues Vuelvo a repetir Antes de que nos Antes de que terminemos La entrevista Mi página de Facebook Taquero Velico En TikTok Bronco de la Sierra Y en YouTube Bronco de la Sierra Ok Entonces bandita Pues vayan a seguir Al Taquero Velico Hay mucho contenido Que les está ofreciendo También él Y pues muchas sorpresas También Que también Está regalando Muchísimas cosas A mí me inspiró Un personaje O un influencer Me inspiró Un chingo Ese canal El Julay El Julay ¿A quién me ha inspirado Ese canal Me inspira La neta La neta Apoya a la raza Si claro Aquí entre nos Hasta yo me hice Creador de contenido Gracias a él Si la neta No yo quiero Hacer mi setor O si llego A tener No voy a arreglar Para la raza Pensamos lo mismo Pues va Pues bandita Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final De todo el video De toda la entrevista Espero que les haya gustado Si fue así Deja tu buen like Comparte el video Y para las personas Que me siguen Vayan a seguir Pero Velico ¿Algo más que decir Antes de terminar el video? Pues así igual Como les decía Con la muerte No hay vida Por eso Dios lo hizo Guapo No rico Y hay que trabajar De abajo Ok Entonces bandita Nada más que decir Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Gracias Gracias Un momento